Hoy en horas de la tarde en el municipio de Pueblo Bello, la administración municipal en convenio con el Departamento de Prosperidad Social realizarán la socialización del proyecto construcción de pavimentación de los barrios Villa Marina, Ariguaní y Giovanni Soto. El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde en el municipio de Pueblo Bello, estaremos haciendo la socialización del proyecto de pavimentación del barrio Villa Marina 1, algunas calles del barrio Ariguaní y algunas calles del barrio Giovanni Soto de este municipio. Es muy importante manifestarle a toda la opinión pública que este es un convenio entre la Alcaldía del municipio de Pueblo Bello y el Departamento para la Prosperidad Social para poder adelantar estas importantes obras que van en beneficio de todas estas comunidades que en el municipio de Pueblo Bello hoy necesitan intervención urgente de estas vías. Para nosotros, como administración municipal, es muy satisfactorio poder cumplirle a Pueblo Bello y de esta manera estamos trabajando por el pueblo que todos soñamos.